Buenas a todos, hoy estamos en otro nuevo episodio de Crash Bandicoot 2 y ya ahora nos toca el jefe vamos para arriba ya nos tocarían después las 5 últimas fases ah no, Cortex Cortex está ahí uy uy pues a ver si va a ser esto el final ya ah vale, ahí, ahí, ahí le hemos dado no te choques ahí, hombre vale, ahí pero ha llegado antes de que le pueda, ha llegado antes de que le pueda ganar jajajajaja no, no, no venga, vamos rapidito que no escape no, no, no si, de verdad no, que mal no, que mal bien bien, ahí no buenísima volveremos a encontrarnos Crash Bandicoot ahí, 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 buena Crash ¿qué crees que le ha pasado a Cortex? y, ¿qué pasa con el Cortex Vortex? todavía sigue ahí no que pasará que pasará pues ahí está ya vamos a quitarlo, así que esto ha sido el final de Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Back, espero que os haya gustado este jefe final y nos vemos en el siguiente vídeo